Un adolescente murió ayer lunes en horas de la noche en la clínica médicos de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Barranca de Loba vía San Antonio Sur de Bolívar. La víctima de este hecho respondía al nombre de James Fabián Tolosa Barrios de 17 años natural de Barranco de Loba Bolívar quien había resultado herido de consideración el pasado 3 de mayo en esa localidad cuando conducía una motocicleta. Al parecer perdió el control y se salió de la vía impactando contra un árbol. Desde ese momento Tolosa Barrios fue auxiliado por lugareños quienes de inmediato lo trasladaron hacia un centro asistencial luego por la gravedad de las heridas fue remitido al hospital La Candelaria del Banco Magdalena. El antes mencionado estuvo con pronóstico reservado según los galenos por lo que fue llevado hacia un centro de mayor nivel de Valledupar donde infortunadamente pereció. Por lo anterior funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar llegaron a la clínica médico CSA de la capital del Cesar con el fin de realizar la respectiva inspección técnica al cadáver y lo trasladaron al amor del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de esta ciudad. El cuerpo de James Fabián Tolosa Barrios será llevado al municipio de Barranca de Loba Sur de Bolívar donde será sepultado. Sus desplazamientos en la ciudad háganlo con una compañía de confianza. Franja Amarilla Seguridad Confort y cumplimiento Elige siempre el servicio autorizado Usa transporte seguro y confiable Franja Amarilla Contamos con una flota de más de 205 taxis Solicita tu servicio al 590-1213 590-1214 O al WhatsApp 311-657-7287 302-402-0698 Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle dupar Especialmente Éste Especialmente ¿C olacak? ¡Gracias!